Él es alias El Conejo, uno de los delincuentes más buscados de Venezuela, quien cayó abatido en medio del operativo que también acabó con la vida de alias El Coqui, en el estado Aragua en febrero de 2022. Este delincuente era uno de los líderes de la poderosa megabanda del tren de Aragua. Por eso estás a punto de conocer su perfil criminal. Pero antes de que conozcas más de este tema de interés mundial, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo, fue uno de los líderes de la megabanda del tren de Aragua que opera en al menos seis estados de Venezuela y era uno de los aliados de alias El Coqui de la Cota 905, quienes cayeron durante un operativo en 2022, comandado por el ministro del interior Remigio Ceballos en la ciudad de Tejerías, al centro norte de este país. Este era un espacio que utilizaban para observar y mantener control y tener aterrorizado a la población. Según el diario El Nacional, alias El Conejo, era el líder de entre 60 y 200 miembros armados del tren de Aragua, en este territorio que está a 70 kilómetros de Caracas. Él, junto a los integrantes de sus filas, eran perseguidos por el Ministerio Público por Secuestro, Extorsión, Piratería, Narcotráfico y Homicidio. Todas aquellas bandas que quieran rendirse, háganlo ya, ya basta. Enfocados en los detalles, Carlos Enrique era uno de los 10 criminales más buscados de Venezuela. Le gustaba tomarse selfies luciendo armas de grueso calibre. Y su grupo posee fusiles, ametralladoras, granadas fragmentarias y hasta vehículos blindados. No tienen las bolas para hacer como con uno. Eso es el de tres, cuatro tanquetas, no tienen las bolas. Antes de morir, el conejo encabezó los homicidios múltiples de docenas de personas, incluyendo el capitán de aviación Jackson Graver y su esposa, la teniente Ranmari Ramírez. Además, él estaría detrás del incendio intencional a la planta de galletas Puig en 2019 en Tejerías. De esa manera, con una serie de seguimientos y con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas, el 8 de febrero de 2022, el conejo supuestamente fue dado. El plan militar que dio de baja a el conejo y al coqui fue ejecutado por miembros de la policía bolivariana, la Guardia Nacional y el apoyo del servicio bolivariano SEBIN en la denominada Operación Indio Huaycaipuro II de 2022. Derrotado por las armas de la República en las últimas 72 horas. Gran victoria. Durante este operativo, miembros de las autoridades lograron avanzar en las investigaciones para capturar a otros líderes criminales de estos grupos que aún quedan con vida, como alias el Bumpy y el Galvis. Pero aquí están los delincuentes hablando. Tenemos mucho material de telefonía que nos va a llevar a la búsqueda y captura de todo este individuo. Para ver todo sobre la vida privada del coqui, su cementerio privado o su posible sucesor en la cota 905, solo tienes que hacer clic aquí. Poco es malandrón. Pero ¿tú qué piensas de alias Conejo, su actividad criminal y su supuesta muerte? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y únete a nuestro grupo en Telegram.